Eres mi son de cada día Tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Sacer de oficia eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Me plancha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y ahora con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Damos un choc Al corazón de pasión fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Princesa Te sentí frío pero no me quedaste He caído He caído Tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Y cuando llegaste Desaprende a vivir Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú 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 Gracias por ver el video.